Bienvenidos al presente contacto en directo. Más temprano arribó a nuestro país un vuelo proveniente de Lima, Perú, con 90 venezolanos repatriados. De inmediato reponemos para ustedes las impresiones recogidas por Mariana Mata Dugarte. Así es, un saludo a las personas que a esta hora sintonizan venezolana de televisión. Nosotros continuamos dando la cobertura a lo que es este plan Vuelve a la Patria, implementado por el gobierno nacional, donde el día de hoy han arribado a nuestro país 90 venezolanos. Que se encontraban en Perú, esto de manera voluntaria para formar parte de este plan y reencontrarse con sus familiares. Nosotros de inmediato vamos a conversar con esas personas que han venido en el vuelo del día de hoy. Me dice su nombre, su apellido y cuál es la expectativa y esa emoción que siente el día de hoy al reencontrarse nuevamente con sus seres queridos. Bueno, mi nombre es Erich Ortega. Hoy estamos recibiendo a mi hija y a mi nieta. Que la derecha con su guerra económica nos separó y ahora el gobierno nacional nos devuelve a nuestra hija dignamente aquí a la patria. Estamos muy felices. ¿Cuáles son esos nuevos planes que tienen como familia? Bueno, luchar. Luchar para que este país salga adelante todos juntos, unidos. Ok, vamos a seguir conversando. Me dice su nombre y tu apellido. ¿Cuál fue esa experiencia que viviste en Perú? Si nos puedes comentar un poco acerca del tiempo que estuviste allá. ¿Cuánto tiempo duraste en Perú? Mi nombre es Yulay Sortega y yo duré cinco meses en Perú y mi experiencia ya fue, tampoco fue tan mal, sino que no pude trabajar, no tenía quien me cuidara la niña y se me hizo un poco difícil. Era fuerte el trabajo allá con la niña, pues no pude continuar allá, pues no sé bien. ¿Cómo nos puedes describir ese trato hacia los venezolanos? Muchos coterranos denuncian acoso, xenofobia y violación de los derechos humanos. Bueno, yo de los cinco meses que tuve no tengo que hablar porque a mí no me trataron mal ni nada, pues. Pero sí vi muchos de los compañeros que sí los trataban mal. Yo incluso me monté una camioneta donde se iba a montar una de nuestras amigas en Solana a vender y le dijeron que eso no era un mercado. Y se montó un peruano y lo dejaron vender hasta ahí. ¿Cómo comparas esa situación que tiene Venezuela, donde en Venezuela llegan muchos migrantes, no? ¿Cómo se desarrolla en el trabajo y ese trato que le dan a los migrantes venezolanos? Bueno, yo siento que aquí los venezolanos, o sea, le dimos bastante apoyo a esos migrantes que vinieron de otros países. Que no sé por qué ellos nos tratan así y tienen un odio hacia nosotros horrible. Ahora, como venezolana, ¿cuáles son tus planes para contribuir por un mejor país? ¿Cuáles son las metas inmediatas que tienen? Bueno, mi meta inmediata es, ya que llegué aquí, ahora es buscar un trabajo para seguir adelante y sacar adelante a mi hija y trabajar para sacar adelante al país también. ¿Qué mensaje le tienes a los venezolanos? Bueno, los mensajes que tengo a los venezolanos, los que están saliendo, que cada quien tiene sus experiencias y vive sus experiencias. No puedo opinar sobre los demás, pero que lo piensen bien antes de salir y consulten con su familia porque es fuerte, es difícil, de verdad. No es fácil como todos creemos. Bien, son parte de las vivencias y de las experiencias de estas personas que han decidido de manera voluntaria volver a suelo patrio. Nosotros vamos a seguir conversando y escuchando estas experiencias el día de hoy. Hemos podido ver en esta llegada, en el vuelo que arribó a nuestro país, a eso de las seis y cuarto de la tarde con 90 venezolanos. Es importante destacar que en este vuelo venían cierta cantidad de mujeres embarazadas, personas con algunas dificultades de salud. Vamos a seguir escuchando testimonios en este momento. Me dice su nombre y su apellido. Juan Martínez. Señor Juan, ¿cómo fue su experiencia en Perú? ¿Qué mensaje le tiene a los venezolanos? ¿Y cuáles son esas expectativas que tiene el día de hoy al llegar nuevamente a Venezuela? O sea, que al Perú me lo pintaron como un paraíso, pero para mí fue un infierno. ¿Qué es mi compañera de todos? Estoy retornando a empática porque es una esclavitud. Bueno, a mi edad allá no sirve, no sé para los jóvenes. Me trataban mal, trabajaba demasiadas horas y me pagaban menos del sueldo mínimo. ¿No me fue prontico, mami, que tú tenías que no se apagar? Me tuve que regresar. ¿Qué mensaje le tienen a los venezolanos que aún se encuentran allá y son víctimas de estos abusos? Que miren bien que el Perú no es un paraíso, que el Perú es un infierno para los venezolanos. ¿Qué metas tiene en el plazo inmediato para trabajar por un mejor país? ¿Cuál es ese mensaje que le tienen a los venezolanos hoy en día? No sé, yo soy comerciante y buscaré por ahí para ganarme la vida. ¿Cómo será ese reencuentro el día de hoy con sus familiares? Bueno, mi cariño, yo soy de Sucre, Cumaná, que todavía no saben. Y a ver si, cuándo llegaría allá, mañana, pasado, no sé. Si tuviera sus familiares ahorita a través de las pantallas de venezolana de televisión, ¿qué mensaje le daría? Bueno, lloraría abrazándola por regresar a mi patria, porque Venezuela es Venezuela, mi padre. Venezuela es mi patria querida, como dice la canción. Muchísimas gracias, son parte de los testimonios que hemos podido recoger el día de hoy en este vuelo que ha arribado nuevamente a nuestro país, como parte de este plan Vuelve a la Patria, implementado por el gobierno nacional. Esta semana son muchos los venezolanos que han arribado nuevamente a suelo patrio. El día miércoles, en horas de la madrugada, el día jueves específicamente, también arribaron a nuestro país, coterráneos provenientes de Ecuador, que también denunciaban abuso de los derechos humanos, xenofobia, explotación laboral. Hoy tienen una nueva oportunidad en la tierra de Bolívar. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora de la tarde, y con ella retornamos el pase al estudio venezolana de televisión. Adelante.